Una mujer que se llama Leda, que le dicen la sacerdotisa y que aseguran tiene un poder de sanación en sus manos. Más de 10.000 personas juntaron en el expredio de la sociedad rural. Estas son imágenes que nosotros fuimos registrando. Ella es Leda, perdón. Ella es Leda. Mucha gente cuando cree que hay una persona... Es re joven. Una mujer súper joven. No condice lo que uno se imagina cuando dice... Claro, uno se imagina a una persona más grande, no sé, como una cosa medio como de hechicera. No, porque aparte una experiencia de vida, una mujer mayor, uno supone. Ella, miren chicos, tiene 44 años, tiene 5 hijos, una nieta, una hermana gemela. Nosotros vivimos esa experiencia. Es difícil de explicar. Bueno, ahí ven parte del material. Es muy fuerte lo que se vive. Estamos emocionadas. Sus ojos, ¿verdad? Sí. Y ahora, mira, te acordás y te pasa lo mismo. Mucha gente buscando muestras de fe. Mucha gente con dolencias. Mucha gente con problemas económicos. Y mucha gente que tal vez no sabía por qué tenía que estar ahí. Y de alguna manera encuentro una razón. O sea, lo que se siente es muy fuerte. A vos te movió. Sí, por supuesto. A vos te movió. A vos te movió. Sí, me movió. Vos no sos muy crédula. Vos sos bastante escéptica. A ver, yo soy... Y en medio como que la ida de Belén, yo sabía que Belén no es una persona que de repente cree fácilmente. No. Y te conmovió mucho, ¿no? Me conmovió mucho. Yo soy muy creyente, soy católica. Esto atraviesa todas las religiones. Chicos, escuché testimonios de gente que decía que tenían enfermedades muy complicadas, con diagnósticos irreversibles. Y que de pronto los análisis le empezaron a dar bien. Esto es una cuestión de fe. Es lo que nosotros vivimos. Ya les vamos a contar. El lunes va a haber un informe especial. El lunes va a haber un informe especial.